bueno bueno bienvenido a otro vídeo para mar y sus aventuras como pueden ver ahí ya están las maletas que los vamos a dejar bueno vamos un día de trabajo vamos a repartir todo de estas ropas que vende la madre por light así que miren vamos a las repartidas sólo vamos a tomar café y los vamos a repartir vamos a ir a montenrico vamos a ir a la colonia y está chumelera el zapote no sé dónde más ahí si me queda más ahí ya le vamos a preguntar a mar y así que terminamos ya tarde señores porque de eso andar dejando pedido cuesta porque es bastante gente y son bastante paquetes y también a cara sucia el mapa pero ya otro día hoy te lo vamos a ir al monte rico a limón a la colonia y está galitas palmeras por venir y zapote ahí nos toca ir ahora ustedes se preguntan y cómo hace cómo hacemos o sea en el aire cuando estamos vendiendo cada prenda lleva lo que es un nombre el nombre y el precio le voy a mostrar algo por ejemplo así está esta camisa ahí tiene el nombre mire por ejemplo ahí dice verónica huella y tiene el precio que vale un dólar entonces esto se va apartando y a la hora de empacar buscamos los nombres y por ejemplo esta persona compró tres prendas entonces así es como se lo llevamos y ordenamos por ejemplo este es un pantalón mire miren la ropa americana pero está en buen estado pues no está mal ropa nada ni por el estilo entonces así es como arreglamos luego empaquetamos y le ponemos el nombre en la parte de afuera la bolsa también decir algo ahí va si vos hiciste el aire digamos el lunes vamos dejamos como dos días este por ejemplo yo lo hice el día lunes lo hice a la una de la tarde lo empecé y deje martes y miércoles vamos a entregar hasta hoy día jueves así para que la clienta tenga tiempo de recoger el dinero y nosotros tengamos tiempo de empaquetar por ejemplo aquí ya tenemos listo lo que son las maletas por ejemplo a esta maleta dice que es del valle de arriba es del centro más arriba o sea del valle de arriba tenemos otra que dice que de la playa que ya del sector playa por el mar y tenemos otra que dice el sector centro que es ahora el sector de la del centro del parque y así como nosotros lo dividimos para que no nos equivoquemos por ejemplo aquí tenemos otra que dice que esta es de las brisas y del sapo y esta que ustedes ven afuera que no nos sacan no no tenemos bolsa todavía esta es de colonia lista y y el castaño en el castaño tenemos ahora las clientas y esta que aquí afuera esta es la que voy a repartir el día domingo voy a ir pero esta va a ser en cara sucia y así es como como empezamos bueno ahí les explicó la maria así que vamos a darle yo creo que van a ver unas imágenes ahí tal vez no tal vez no completo pero algunas imágenes van a quedar ahí así que sigan viendo ahorita nos vamos a a tomar el café para la fuerza ahí estamos entonces nosotros no 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 acostumbramos a desayunar no acostumbramos a desayunar no no estamos acostumbrados tomamos esto que es una taza de café y un pan un pan y ahí pues ya espera lo que es el almuerzo así que saludos para el público de mar y hay pendientes del vídeo ahí estamos entonces sigan viendo y 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 ahí lo vamos a pasar dejando ahorita miren como están estas calles estas calles así se ponen cuando cae lluvia señores un día ya menos nos caíamos ahí está ahí está ah 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 trabajamos acá en el sector, en el mercado, en el mercado, en el mercado, en el mercado. Esa es una gente de trabajo que nosotros tenemos, vender ropa americana por light, y luego pues salir a hacerlos, a entregar los pedidos. Y también siempre hay que trabajar con México, también por pedidos, y también por empleos. Aparte de los trabajadores, de los trabajadores que tú lo haces, a veces alguien que anda haciendo trabajos de agricultura, o ya se hace, o se chatea, o en qué cosita. Aparte de las pesas. Así que así es como nosotros, pasamos nuestro día a día. Así es como mar y puro, porque se llama que se lo tenemos, así que ya se llegan a este país. Están bastantes feas estas calles, maltratadas. Por acá les voy a mostrar, por acá la entrada de la puerta, la sierra de Papi Celestino, en el turismo, les voy a mostrar. Por aquí miren, acá. Esta es la entrada, para lo que es, las tierras de Papi Celestino. Así que ahí van a ver, ustedes ahorita el puentecito, que yo me voy a pasar, para que ya lo vean en el pacifico. Tiene falta entregar. Acá se va a pasar. Así que aquí es donde me toca entregar otro paquetito, por acá vive la clientecita, que me lo pidió, apagala. Y aquí puro me va a grabar, para que ustedes vean, vamos a pasar el puente del amor, señores. Vámonos puro. Dale, vos puro. A mí me va a salir un montón de perros, porque sí que mi perro la seguí. Desde ahí te voy a grabar. Ah, hija mía, vos. Esta es una selva. Esto se llena cuando se crece en... Es sajón. Cuando se crece en sajón, se llena, mira. Vamos a la Ibaomari. Si aquí hay, pasa agua. Ibaomari. Vamos a dar pausa, porque ahí viene el switch. Bueno, ahí viene el mar y después deja los chuches. Los chuches le... Ahí es el señor selva. Los chuches le sacaron la mica. Es que lo te dije. Aquí para el panjóncito. Que ya había un chucho. Aquí vamos a ver este video ya, ¿verdad? Sí. Ay, mi gran carota salió ahí. Gracias, señores, por ver nuestros videos. Compártanlos, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!